Bueno, pues ahorita estamos en una etapa fuerte, ya llevamos también algunas semanas acumuladas desde el inicio que nos avisaron que íbamos contra el yo-yo, sabemos que es un gran compromiso entonces ya iniciamos preparación hace aproximadamente 7 semanas ahorita estamos entrenando a tope, seguimos puliendo algunas herramientas, mejorando algunos aspectos pero estamos entrenando bien, nos sentimos muy bien Bueno, pues es un peleador muy agredido, le gusta el intercambio, es fuerte, tiene experiencia entonces el trabajo al encuentro veo que lo sabe manejar bien, pero vamos a salir a trabajar también Bueno, pues agradecido con Golden Boy por esas oportunidades que me ha dado, por ese empuje también es mantenerme activo ya que pasamos una situación difícil con esto de la pandemia pero pues bueno, nosotros aprovechamos esas oportunidades y ahorita pues la que sigue el camino pues no se puede perder